buenos días son las 9 de la mañana estamos en nuestro tercer día de viaje hacia la cumbre del técter y estamos en el campamento cañoloso este viaje está acompañando papas y mexi y pachi que es aladín se quedaron por flojo y por pelado porque no tenían plata este día de hoy vamos a subir el cerro que ven ahí después de ese cerro vienen como tres más para llegar a nuestro acampamento base neberita y el día de mañana poder coronar estamos en un bosquecito bien bonito si se fijan digamos que es un tesoro para avistadores de aves hemos visto demasiados pájaros raros allá no sé si ven vamos a ver no se ve no no se ve los punticos blancos que ven por allá son con un tipo de patillas pero desabridas he escuchado que son pepinos chinos se dan en este suelo bueno esperemos que en este viaje sí podamos hacer cumbre buenas tardes son próximamente las 3 3 y media de la tarde estamos en contraluz estamos ahorita llegando al páramo páramos suriano tremenda pelita se pueden ver apreciar ya el paisaje falta más o menos una hora para llegar a a nuestro acampamento neverita esperemos que este cuarto viaje sea la victoria buenas tardes ya cuando son las 4 20 de la tarde estamos en nuestro acampamento neverita ha sido de verdad no sé por qué este viaje me ha pegado tanto no sé si es por el peso ya tenemos el pico pezón ese es el pezón derecho y el pezón izquierdo no sé si será si se verá bien porque estamos a contraluz el día de mañana con el favor de dios ya es nuestra oportunidad de hacer cumbre ya después de tres intentos fallidos no estaba ahorita haciendo tanto frío como en viajo en oportunidades pasadas y pues más nada que informar esperemos buenas noticias para mañana vamos en cañoloso en que cañolose neverita pueden ver como está todo congelado tiene hielo hasta el que nos senta congelado camino a la cumbre ya nos apartamos de cualquier trocho estamos abriendo camino gracias a dios hay vegetación de páramo y la vegetación es baja no sé si es el pezón izquierdo ala papashi ya es la base del pezón izquierdo allá ven el pezón derecho y de aquí abajo donde está el barranco no está despejado gracias a dios ya estamos en el pico izquierdo el pico izquierdo y estamos en la base para empezar a subir el tectal volvemos a estar en toda la frontera con Colombia allá al fondo esos son los otros paramos zulianos el páramo Chiquip para llegar allá hay que subir por la cuenca del río El Tucuco tengo entendido que hay que subir por la comunidad de Pichicacao y es mucho más fácil subir por ahí de verdad me siento de nada inmensidad Papache está subiendo pero valendo está cansado ya a pocos metros de la cumbre ya casi saboreamos victoria Papache como vas? vamos para arriba ya estamos hasta la cumbre falta muy poco para llegar pero estoy esperando a Papache a ver si se ve por ahí viene lento viene quedado creo que ya se va a ver vamos a ver así lo ven bien bueno ya saben cabe destacar que la ruta que tomamos nosotros o sea para llegar aquí al páramo es algo fuerte no es la no es una ruta comercial pero si se puede hacer una ruta comercial que es un proyecto que tenemos hacer la ruta un poco más suave nosotros nos tomamos mucho menos días pero llegamos aquí mucho más exhaustos este bueno ya falta poco vamos a esperar que llegue Papache para hacer cumbre juntos no de verdad bueno señores cuando son las 10 y 25 de la mañana logramos ya estar en la cima del Pico Tectari según el altímetro tiene 3.651 metros desmentimos la teoría de Wikipedia que tiene 3.750 metros pero ya tenemos el derecho de decir cumbre cumbre que va Venezuela que viva Maduro jódete lo malo es que está nublado vamos a quedarnos un rato más aquí a ver si si se despeja se está despejando de verdad la alegría que sentimos es enorme desde el cuarto viaje que hago tratando de hacer cumbre lo logramos sigamos apostando a lo nuestro eso es verdad en el sur había un páramo y tanto frío pero aquí estamos increíble que la gente no sepa no saben de lo que se pierden desde aquí si está despejado posiblemente se vea Machiques porque en algunos momentos en algunas oportunidades se ve las cumbres de Machiques bueno bendiciones gente hasta la próxima aquí tenemos pues una representación de Ojenque y Corazón Yucca de Maracaibo para la Sierra haciendo cumbre cumbre en el pico téctary señores tres mil seiscientos cincuenta metros lo vale lo vale y